Chipaque. Chipaque es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la provincia de Oriente, a 14 kilómetros de Bogotá por la autopista Bogotá-Villavicencio. Chipaque en muiscubún, idioma muisca, significa bosque de nuestro padre. Historia. Fecha de fundación. 2 de octubre de 1600. Nombre del fundador. Oidor Luis Enríquez. Reseña histórica. Chipaque en lengua muisca significa bosque de nuestro padre según el diccionario de Acosta Ortegón. No se precisa dónde estaba el pueblo aborigen. En 1600 el oidor Luis Enríquez agregó a Chipaque los indios de Soacha. La fundación del nuevo pueblo indio se supone que fue en esa fecha. La construcción del templo fue contratada por el oidor Enríquez con el alarife Juan de Robles en Santa Fe el 28 de mayo de 1601. Don Bernardo Pérez Bernal de Acevedo dijo que en este pueblo el 20 de abril de 1636 había 117 tributarios y 432 entre chicos y grandes. En la visita del oidor Gabriel de Carvajal de marzo de 1640 levantó el padrón de indios, con 829. El 23 de febrero de 1759 el oidor visitador Joaquín de Arostegui llegó al pueblo de Nuestra Señora del Rosario de Chipaque, al día siguiente practicó la descripción y empadronamiento de los naturales que fueron 824 de ellos 150 tributarios. Por auto del 27 de febrero de 1759 fundó el hospital, formando en él división de hombres y mujeres. En la visita del fiscal Moreno y Escandón del 12 de enero de 1779 se registraron 922, de ellos 175 tributarios. Hechos notables. El cura Fray José de San Andrés Moya reporta que en mayo de 1816 las tropas patriotas de Miguel de Servíes pasaron por el pueblo de Chipaque llevando consigo la imagen original de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Asimismo relata los honores religiosos rendidos a dicha imagen tras su rescate luego de la derrota de los patriotas en el combate de la cabulla de Caquesa. En los registros de la independencia americana aparece el sargento Bruno Pardo, de Chipaque, muerto en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Fray María refiere que en 1886 la región fue azotada por una invasión de millones de grillos llamados chapoles. En recuerdo histórico dicho párroco sembró en la plaza tres árboles frutales. En 1857 el cura José Antonio Gutiérrez, clausuró el antiguo cementerio e hizo otro que es el hoy existente. Otros datos. Una de las formaciones geológicas del altiplano cundiboyacense en Colombia se denomina formación chipaque, nombre dado por el geólogo chileno Enrique Ubach. Turismo. Platos típicos, pan de maíz y desagú, piquete, tamales y otros, el pueblo viejo de Mangua, cerro de Bochica, reserva de Marilandia, centro religioso, ferias y fiestas, aguas calientes termales fruticas, la chorrera, el templo parroquial, estadio metropolitano Juan Tafur, sendero turístico central, fincas productoras de hierbas aromáticas y medicinales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!